¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas! Además que como la he subido en el primero te está molestando en este. Sí. Bueno a ver. Me explota la cabeza. Sí. Bueno. Lo tenemos. Ya tengo el cubito. Y ahora lo tengo que llevar hasta ahí. Vale. Es sencillo. Vale. Excelente. Eres un depredador. Y estas pruebas tu presa. Por cierto. Experimentábamos con tiburones en la siguiente prueba. ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón aserrado. La respuesta correcta es nadie. Nadie es tan absurdamente cruel como tú. Yo soy... Yo soy muy cruel. ... ... ... Buenas noticias. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así, las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto. La puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora. No toques nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Debía ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. ¡Está furiosa! Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí. Muy pronto. Te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo. ¿Cómo escapar? ¡Que viene! ¡Continúa! ¡Finge que no me has visto! Este no sé el nombre. No me acuerdo. Pero este es el que nos despierta al principio del 2 y nos guía. Definitivamente. Pero la lía muchísimo y acaba despertando a grados. Y tampoco ha pasado mucho más. Realmente estamos por el principio. Vale. Esto tira un cubo. Ahí. Vale. He dejado el azul puesto ahí. Y... lo tengo que poner... ¿Dónde lo tengo que poner? A ver, aquí no. Eso es. Sí, es muy patoso. También es muy mono. Por eso. Bien hecho. Lo hiciste tan bien... Pero bien fácil. ...que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. No sé si dice su nombre en algún momento del juego. En la siguiente prueba verás torretas. Pero bueno, le podemos llamar Bernardo. Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah, no. Eso lo serás tú en 5 segundos. Sí. Bueno, de hecho han aparecido 3 cubos de compañía. No pasa nada. No pasa nada. Y la música. Madre mía. Vale. Retiramos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? A esta vez la podemos cargar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Regate tiempo Vale, al momento las Las primeras Nos las estamos pasando rápido también Como en el primero Para mantener un ciclo De pruebas constante Simulamos la luz diurna a todas horas Y agregamos adrenalina al oxígeno Tu percepción temporal Podría verse alterada La cuestión es que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo Ayer fue nuestro cumple Ah, me encantaba esto Me encantaba Alguna me rompió la cabeza ¿Qué hacer así? Y luego hay al fondo ¿Recuerdas que yo seré eterna Pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote Un regalo de cumpleaños atrasado ¿Una tarta? Bueno, más bien una operación De cumpleaños De una mejor estética que la del uno Totalmente Se nota mucho la mejora gráfica Y aparte es más bonito Como hay vegetación y tal Como que la... Como que la... La empresa Como está abandonada Así se ha dicho 60 años o más Así se ha dicho 60 años o más Madre mía Cuanta cosa, ¿no? A ver ¿Dónde me lleva? Tampoco hace nada, ¿no? Ah, pero si yo hago así Me paran en el aire Dice que un ingeniero No sabe de moda Pero aún hay así Claro, ella está programada Ella es increíble Oye Oye Estoy repasando la lista De sujetos en estado criogénico He encontrado dos con tu apellido Hombre y mujer Nuestros padres Curiosos El mundo es un pañuelo Creo que matan Nuestros padres Que estaban creogenizados O algo así Que también eran sujetos de prueba Te tengo preparada una sorpresa Para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves Uff, a ver Esto que activa Ah, perfecto Ahora es mucho más turbia Y más directa en este Está más resentida Vale, tengo aquí dos Un refleja y el otro no ¿Qué se supone que hago con esto? ¿Los puedo cargar así? Vale, sí ¿Los voy a cargar o no? ¿Qué pasa? ¿Que no los estoy dando? ¿Qué pasa con esto? Hola, Lin Bueno, siempre te llamo Lin Pero he visto que la gente te llama Elin Pero como también sé que te llamas Miguel Pues ya no sé cómo llamarte Ah, vale, vale Esto lo dejo aquí y ya está No tengo que estar haciendo nada para hacer nadie Ahora no me disimulas tu maldad Bueno, en el anterior también se notaba un poco Es que yo creo que ella no es consciente de que es malvada Vale, ya podemos pasar Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente Y siempre lo será Me llamo Miguel Elíasar O Eliezer Por eso me llaman Eli Ah Elíasar Dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture No dice de qué fue el premio Se pronuncia Eleazar, Eleazar o Elíasar Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas No dice de qué fue el premio Nobel de Aperture No dice de qué fue el premio Nobel de Aperture Que se le llamaba Elíasar Vale, ¿esto para qué es? ¿What? Aquí tengo que poner el cubo Pero necesito que el cubo esté ahí Hasta que yo me vaya a la plataforma El Eleazar Vale Será el Azar Guau, ¿y qué hago yo? Uy, yo me acuerdo que Este siempre me quedo pillado A ver Voy a volver aquí Y yo hago así No, pero me llevo el cubo, ¿no? Me llevo el cubo Y ahora, por ejemplo Y que se cae, ¿no? ¿Esto lo puedo hacer? Uy, qué mal rollo Hombre, es que sube muy rápido Vale, mía Un momento Un momento Ahí no sé qué hacer Ya me caigo Me caigo Es algo de esto Porque Ahí no tengo idea Y yo me lo llevo aquí Y lo pongo aquí encima Creo que está encima Es que no da tiempo En la cae, ¿sabes? Si lo dejo caer Para el rayo Para que baje la plataforma Y caiga ahí Para que se active la puerta Pero que no me da tiempo Bueno, yo Mira, si es este aquí Vale, vale, vale Sencillo, sencillo Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale, yo lo dejo aquí Y ahora lo desactivo Seguro que pensabas Que me había olvidado De la sorpresa No De hecho Ahora vamos a por ella Después de tantos años Se me saltan las lágrimas De pensarlo ¿Por qué es un chico excelente? Capítulo 4 La sorpresa Sí ¿Sí? Dios Teniendo sorpresa En 3 2 1 Me lo inventé Sorpresa Venga Si te hace sentir mejor Te abandonaron al nacer Así que dudo mucho Que quieran volver a verte Está muy bien lograda la voz Sí Vale, a ver No me gusta Cuando las pruebas Son de campo tan abierto Porque me hacen pensar más Es como un escudo Así que me pongo Aquí necesito un cubo Reflectante A ver Se estará ahí Cae ahí Joder Y ahora se caen Se caen porque Tengo que pararlo con esto Hilarious Tagrados Vale, volvemos Ay, de verdad Bueno Me pone nervioso A ver, un momentico A ver Sí, ya me lo cargo ¿O no? Hombre Hola Camilo Pero si le está apuntando ¿No? A ver Debería cargármelo Pero Qué pesado Qué pesada Sí, tiene una barrera en medio Pero a ver No es que sea una pared Muchas gracias Camilo Que vaya bien Vamos a hacer una cosa A ver si acercándome un poco Ahí está Ahí está Alá, ya está Tampo de culo Tengo que activar Estos Estos cuatro A ver A ver A ver ¿Cómo hago esto? Tengo que activar Estos cuatro Con dos rayitos Bueno, con dos cubos ¿Cuántos puedo activar a la vez? Diría que dos y dos Pero es que a la vez También le tengo que dar El interruptor S ¿Verdad? Y esto ya en verdad No me sirve para nada Pues sí Bueno Me sirve para llegar aquí Claro Madre mía Vaya lío Pero eso lo puedo activar al final Creo Sí, sí Parece difícil A ver A ver A ver Joder Marcho A ver A ver A ver En verdad No era tan difícil He sido yo Debo haber picado Me siento muy mal Por esa sorpresa Mira Voy a llamar a tus padres Ahora Los padres a los que intenta llamar No la aman Cuide Sus padres a los que intenta llamar No la aman Cuide Pero impresionante mensaje Debía trabajar en telefonía No la aman No la aman No la aman No la aman